En un lugar muy especial, en un entorno maravilloso de la provincia de Cáceres, vamos a hablar con Rafa y con Costas Basile y Addis del top 10 de costas de jugadores griegos en la historia del baloncesto. ¡Vamos allá! ¡Muy buenas! Bienvenidos a mi canal Hablemos de Básquet y hoy seguimos con estos vídeos divertidísimos, con estos vídeos donde aprendemos mucho. Costas Basile y Addis, ¿qué tal? Muy buenas. Rafa Montión, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien. Estamos en un lugar que es muy sorprendente, son los barruecos, que está aquí, 15 minutos de Cáceres, en el que hay un contraste. Tú tienes que decir el nombre del museo porque a ti te queda muy bien el alemán. Yo desde que tuvimos un jugador, Boyman, que me dijo rápidamente que no dijese Boyman, sino que dijese Fockman, pues entonces ya me he quedado con aquí la obra de un gran artista, Fostel. Fostel, Fostel. ¿Por qué el proceso de Pilatos y Jesús duró solamente dos minutos? Que es la obra que tenemos aquí atrás. Y que nos acaba de comentar el director, es esta obra de atrás. La última, además, que tuvo un museo maravilloso en el que puedes venir a disfrutar de la naturaleza, con cigüeñas salvajes, que hemos visto también en Twitter, visteis el vídeo, que además hace que la propia obra evolucione, que yo creo que también es una de las cosas. De verdad, recomiendo venir con familias, porque creo que los más pequeños disfrutan, y a mí personalmente, y no sé cosas como lo has visto, y nos lo han comentado. Te cambia un poco, te hace pensar. Bueno, hoy vamos a hacer un vídeo muy especial, porque le pedí a Costas Basile y estamos grabando muchos vídeos en el canal, y le digo, ¿por qué no hablamos de un top 10 de jugadores griegos? Personal, ¿eh? De Costas. Así que me gustaría que la gente también pudiera poner abajo su top 10. Y como top 10 personal, primero, te pedí que quitáramos uno que da ante Tokumpo, porque realmente, uno, está al inicio de su carrera, y dos, tiene que ganar unas Euroligas, ¿no? Para ponerlo aquí, o una Final Four o algo, o un Eurobasket. Claro, claro, porque en NBA es más fácil ganar una liga que ganar una Euroliga aquí. Yo estoy de acuerdo contigo, Costas. Y que es un jugador que, bueno, da la sensación de que, si hacemos este vídeo dentro de 15 años, será tu número uno. Sí, claramente, claramente, claramente. Y creo que va a ser el número uno de la historia de baloncesto griego. Sí, da la sensación. El Pau Gasol, Novitsky, Donchik y compañía. Bueno, en este top 10 vamos a hablar de jugadores históricos. Bueno, Rafa, los que tú has narrado, yo creo, diría que tenemos bastantes, algunos que tienen una obra de arte detrás para hablar de artistas. Claro, de los baloncesto griegos que han sido, bueno, para mí el siglo XXI lo han marcado los jugadores griegos, haciendo, bueno, pues cosas impresionantes. Al final del vídeo te digo, porque Rafa ha intentado saber cuál era tu top 1 para ver de qué picojeas. ¿Vale? Entonces, cuando llegues verás si a Rafa le ha parecido correcto o no lo que has elegido. Bueno, top 10, yo leo aquí, Costas Basileadis. ¿Yo soy el número uno o el 10? Bueno, yo tengo una teoría, y no sé si me la compras sobre tu carrera, es que, como le pasó a Rafa Martínez en España, has tenido muy buena suerte y muy mala suerte de coincidir con la gran generación de jugadores griegos. Si no hubieras tenido muchas más internacionalidades, muchas, no sé, que... Seguramente, seguramente, eran los años. Los muy buenos años de Panathinaikos. Claro. Y de atrás, ha venido Olympiakos con mucha más fuerza. AECA en este momento y muchos más equipos que tenían los mejores jugadores griegos de la selección también. Pero para mí siempre lo digo que mi carrera era fuera de Grecia. También eso marca, ¿no? En España, porque hay pocos jugadores o nadie, solo yo, que muchos años en España... Claro. Es que no recuerdo ninguno, porque Foxis estuvo, pero bueno... Son dos o tres años, yo tengo hasta ahora 12 años jugando en ACB11 y este año en Lesboro. Pero... Con lo joven que viniste, hoy en día hay mucho que se hubiera cambiado, hubieras podido jugar con España, ¿eh? Además, los griegos también lo vivís muy bien. Pero en Top 10 hemos colocado a Costas y me gusta. Bien. Entonces, ¿te acuerdas, no? Porque no, hombre, claro. ¿Te acuerdas de acuerdo? A ver, un tirador mejor. Yo te digo que de todos los que hay aquí no hay ninguno mejor tirador que él. Otras cosas ya... Como selección nunca teníamos ahora un tirador en nuestro equipo, como todas las selecciones de Europa también que había, pero Grecia, que es un poco diferente país y gente de baloncesto que otros países, como España, por ejemplo, y para nosotros el tiro y el juego rápido es algo malo dentro del cambio de baloncesto de Europa. Luego te voy a preguntarte, porque tú has tirado mucho, que tengo aquí el Top 10, lo estoy viendo, a Era Moderna. No nos hemos ido a Yanakis, Gales... No, eso es muy... Sí. Son otro baloncesto diferente. Número 9 de este Top 10, que podemos meterlo un poco en el siglo XXI. Un hombre que te daba una torta y luego te daba una encuesta de satisfacción, que era Sarsaris. Oye, Sarsaris. ¿Por qué has elegido a Sarsaris? Sarsaris. Era un jugador muy diferente del resto de los jugadores de la selección, por ejemplo. Sarsaris. Porque hacía todo. En esta época, si te acuerdas, con Obradovich cambiaban en todo. Uno, cinco, dos, cuatro, todos. Y con Sarsaris, porque hemos jugado muchas veces contra panofináicos, no podías jugar uno contra uno con él, porque era muy largo. Claro. Casi dos, diez, con un brazo largo. Sí, era muy duro. Y muy, muy rápido. Desplazamientos y todo. Pero parecía torpe. Parecía, pero siempre o te metía a la canasta, que tenías que meter para ganar, o uno contra uno los finales de partido, Euroliga más, que ganaba partido él con su defensa. Pero era un jugador muy completo. ¿A ti te gustaba? Mucho. Lo has sufrido mucho, ¿eh? Sí. Los jugadores, sobre todo. Sí, pero era un jugador. En las narraciones, sí, porque al final decías, joder. Y es un poco lo que cuenta Costas, ¿no? Muy grande y capaz de jugar en muchos sitios. Y su carrera empezó mal, mal quiero decir, que tenía que salir a Islandia a jugar. ¿Qué dices? Esto lo sabía yo. A jugar a Islandia y después... ¿Y por qué? Porque tú viniste a España, me refiero a un paso en tu carrera. No, porque él muy joven, no era el talento que decían selección y no sé qué. Pero Islandia. Era un... Sí, sí. Parece más un castigo que... A ver, entonces estoy en Islandia y he mejorado, pero... Sí, pero él jugó muy bien y le han recuperado... Por Dios, sí. El Betisteri, por ejemplo, en su buena época, con Byron Dinkins y la compañía que jugaba en Euroliga en este momento, que se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba, pero jugaban en competiciones europeas. El Betisteri, que ahora está Silvan Francisco, por ahí jugando, el ex de Manresa. Siguiente, me ha sorprendido mucho. Foxis. Que todos tenemos en España el recuerdo de viajando con Pau Gasol, porque fue drafteado a la vez. Esto fue muy sorprendente, ¿no? Y que luego, es cierto que ha jugado muchos años en la élite, pero no sé si a veces ser un poco frío le ha penalizado un poco. Era así como persona, ¿eh? Ah, era igual. Sí, sí. Pero una persona, ¿quién? Para mí. Ese era muy buen tío. Y le conozco de la selección y hemos compartido mucho. Pero como era frío, metía los... Y tiraba. No metía tanto, pero tiraba los tiros al final del partido. Y ahí necesitas jugadores para ganar los partidos. A mí siempre... Es que ha sido ese tipo de jugador que... Muy blando, ¿no? Pensaba ser muy blando. Y que no le cogía el punto yo. Dijo, con lo bueno... Es que a mí, los que son muy buenos, pero son esos, toquete muy tranquilos... Sí, a ti no te encaja por tu... Claro, pero tú lo has vivido dentro. Como es en Pascuña, por ejemplo. El talento también, ¿eh? O sea, Foxy... No, no, era muy bueno. Hombre, ya digo, aquella elección en el draft. Luego vino, estuvo en España en el Real Madrid. En el Real Madrid. Y luego, bueno, dio muchos vueltas por Europa. En Rusia. ¿En Italia llegó a estar? Yo diría que sí. ¿En Milán? En Milán. Y luego ya, bueno, para Tinecos, una larga carrera. Primero Costa, segundo, número 9, Sarsaris, número 8, Foxy. Aquí, cuidado, ya empieza el caviar. Es Lucas. Número 7, Costa, es Lucas. Habrá uno que dirá, está muy bajo. Ah, no, yo no lo he puesto. No lo he puesto. Ah, no, 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 vale, vale. Yo pongo los nombres. Vale, vale. Para mí, claramente, el número 1 es Diamantidis. Para ahí. Ya está. Perdona. Ya sabes algo de baloncesto. Sabes algo. Pero el resto no digo que Spanulis y Diamantidis son el bueno y el malo. Vale, vale. Quiero decir, pero a partir de ahí son todos en la misma posición. O sea, pero tú, Lucas, lo colocas en la misma, esto de la mesa que se dice tanto de los Diamantidis y Spanulis, o no? Aún no, pero yo creo que él va a ganar más. Va a ganar más cosas. Y Olympiakos está muy bien ahora mismo. Él tenía una lesión hace poco tiempo, pero ya empieza a jugar y ya empieza a jugar bien. Y es, para mí, es el jugador que va a cambiar toda la imagen otra vez de Olympiakos para llegar al Final Hockey. Mira, y por cierto, ya tengo una prueba, pero yendo al Top 10, ¿por qué ninguno ha probado? Muy pocos han probado en él y se ha ido mal. ¿De dónde? De los griegos. Todos los que están en este listado, bueno, Spanulis están, tampoco hace falta ser muy inteligente. Un año y no les fue bien. Sí, ya hemos dicho que tampoco. O sea, ¿por qué? Lucas no quiso, él lo dijo. No valgo para la NBA. ¿Por qué esto ha pasado? ¿Tienes alguna...? No sé, bueno, cuando estás en la élite, Fener, Olympiakos, otra vez, ¿sabes? Vas y vuelves y los contratos son muy buenos y estás tranquilo, es tu familia allí, es tu país, lo pasas bien. Yo creo que... Porque tuviste esa saca liris. Sí, pero él era más americano que... Claro, sí, 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 pero llegó a jugar con Grecia, ¿no? Sí, sí, sí. Y en Olympiakos conmigo. Contigo, eso es. En un año. Pero muchos años en Phoenix y... Sí, por eso, por eso. Bueno, es Lucas, yo creo que aquí no hay mucho debate, ¿no? Sobre es Lucas, que es uno de los mejores de la historia. Sin duda. Y me atrevería a decir... De este siglo... Y de la historia de la Euroliga, igual, ¿eh? De la Euroliga moderna, ¿eh? Sí, claro. De la Euroliga, sí. Los últimos años. Olympiakos. Yo me acuerdo cuando era base suplente de Mancharis, que gana las dos Euroligas primeras, luego con Celco ya llegó a otro líder, lo que tú dices ahora. No es el mejor, pero es el líder. Es el líder, claro, claro. Él viene del banquillo, pero cambia toda la imagen del equipo. Es que cuando antes hablabas y le decías a Costas que él ha vivido una generación con muy buenos jugadores, es que es Lucas, también ha vivido una generación, claro. Entonces parece que tapa un poco, porque saldrán, ¿no? Diamantidis, Spanulis, Papalucas, ¿qué estás hablando? Y tenemos que ponerlo aquí. Claro, ¿eso te iba a decir? No, 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 que son nombres que te dije que me han pasado… ¿Tú has visto el listado de nombres que yo te puse, no? Sí. Has visto a Fasulas, ¿eh? Has visto a… a mucho genio, ¿eh? Mucho genio. No, no, mucho genio. Pero es la época de Galis y Yanakis, que era otra cosa. ¿Tú tuviste Yanakis de entrenador? En olimpiakos y en la selección. Pero, bueno, sabes, como siempre digo las cosas como son, él no le gustaba porque tiraba rápido y tiraba bastante de fuera y no era su estilo y… No parecía un hombre transigente. No le veía yo un diplomático en el lado de esto. Por eso te lo digo. Y yo lo digo siempre porque ellos tenían su, entre comillas, la guerra con Galis, quién era el mejor de Aris de Salónica, del gran equipo. Y siempre Galis ganaba porque era más talento, más de todo. Y creo que por eso estaba muy estricto con todos los jugadores que tenía. Mira, ahora otro que también aparece en la historia, tenía que aparecer recién retirado realmente, que es Giorgio Sprintesis. El milagro… Alguien tiene que explicaros qué pasó en Málaga, por qué no funcionó. Tú podrías dar aquí opinión de cómo no puede encajar, porque le fue muy mal. Pero lo has dicho antes, de que algunas cosas funcionan en un sitio y el mismo jugador no funciona en el otro. Muy joven también. Muy joven. También, pero… El sucesor de Garbajosa. Él, sí, pero tampoco era el mismo jugador. Quiero decir, el estilo era muy diferente. Garbajosa era un jugador con el balón tirando y Giorgosa era el diferente de los flotters de cerca, jugando con espalda, algún tiro estático de tres, cosas muy diferentes de ahí, Jorge. A mí me parece uno de los grandes, me parece que además se ha adaptado ahora al rol sabiendo que ya juega menos minutos… Cuando se retira, cuando se retira, él dice paso al banquillo, que juega menos minutos, pero que es importante hay para sus compañeros y luego siempre le quedará en la historia de las Euroligas de esa canacita, ese tiro que dice, ese lo hice yo. Claro, claro. Es culminar la remontada del equipo que era más pobre entre las familias contra el CSKA de Moscú. Es que fijaros el listado, hoy que además hemos estado viendo un lugar privilegiado, que veréis en uno de los vídeos aquí en el canal, subiendo a Torre de Carvajal, le he dicho la broma a Costas, le digo, Big Sofo en esta escalera no hubiera pasado. Creo que es de los jugadores que más me han impactado verlo físicamente, tú además con él sí que has coincido, sois muy de la misma generación prácticamente. Somos como hermanos. O sea, tenéis muy buena relación con él. Desde sub-16 de la selección. Claro, es que tenéis la misma edad, ¿no? Selección. Es un año más joven que yo. Bueno, sí, vamos. Pero hemos jugado desde 15, 16 años hasta mucho. Le conozco así, así. Sé lo que piensa, porque lo hemos hablado muchas veces, hemos salido juntos muchas veces, hemos jugado y compartido habitación muchos años y muchos veranos con la selección y muchos partidos también de sub-18, 20, 21 y cosas malas también, cuando le pasaban cosas de que tiene más kilos, no sé qué. Yo te iba a preguntar, la presión que tenía este tipo era muchísima para aguantar, ¿sabes? Y él aguantó. Y muchas veces lo que veías en una habitación no se ve en una cancha. Y ahí yo en mi, como podía ayudarle un poco, estaba siempre con él. Es que él se engancha muy rápido porque él está en el Mundial 2006. O sea, ya, o sea, ahí, bueno, tú eres recién llegado a Málaga, pero la gente, o sea, que es muy joven, es 19, 20. O sea, él consiguió meterse, él sí que entra en la mejor generación, ¿no?, de jugadores griegos. No, no, él, él ganó, él ganó el partido contra los americanos. Sí, sí, sí. Él ganó el partido. Que luego Smart. Que luego Howard, no sé qué. Por eso dicen, después de este partido dicen que él puede jugar a NBA. Hombre, es que podía. Sí, sí. Bueno, es que tenía unas manos tan grandes, yo recuerdo que a mi hermano le firmó un autógrafo y firmó con el boli así, porque era un boli y big de estos. Me dio la impresión cuando iba ahí a Atenas, ¿no?, y ahí a salir del vestuario y luego jugar alguna y mitad, un gran jugador de baloncesto con muchos problemas. Es difícil su historia del peso y esto. Por los problemas... Es un protagonismo que mi físico me otorga. Y que creo que la gente le había causado... Es un protagonismo de cuando tú vas al campo. De sí, le ves y... Y de buah, este tal. Creo que la gente le había causado más problemas. Más problemas que otra cosa. Pero él quería su tranquilidad. Un poco de paz. Claro. Quería su tranquilidad y muchas veces llamándolo y... ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien. A ver si nos vemos en verano. Y los pasábamos bien juntos porque él sabía que yo nunca le voy a faltar como persona. Es importante. A partir de ahí, para mí era soft, nada más. ¿A qué se dedica ahora? Ni grande, pequeño, ni gordo o no, ni buen jugador o no. A mí me importaba y por eso estamos donde estamos ahora mismo. Como la relación que tenemos es... ¿Qué está haciendo ahora? Tiene una oficina de fisio por su mujer y está entrando un poco más en el baloncesto ahora con la federación. A mí me dio la sensación que con David Blatt ahí encajó bien. Yo te doy la sensación de que, bueno, Blatt, entendiendo a la gente... Él estaba bien cuando el entrenador sabía lo que podía dar él. Sí. A mí me dio mejor que, bueno, evidentemente... Bueno, Blatt, en ese sentido yo creo que es un entrenador que sí, es muy psicólogo, ha entendido muy bien a muchos jugadores. La mayoría de jugadores, por no decir todos, ha hablado siempre muy bien. Bueno, quedan pocos nombres de este listado, pero tiene que estar, bueno, unos Nikos Zizis, que además, bueno, pues vino a España. Es que hubo un momento que Zizis y Raúl López, o sea, no había más clase en un puesto de base, jugarán en el mismo equipo. Claro, claro, claro. Yo era mi tercer año en Bilbao, en Eurocup. Bueno, cuando tienes a Raúl y a Nikos ahí, ya sabes que el equipo va a funcionar. Y, bueno, a partir de ahí, que él tenía toda la historia con la selección y otros equipos grandes como HSK, nos ayudó muchísimo y es una persona muy, muy... Eso parece, ¿no? Además, él no hizo lo de me retiro, que un momento que él no se vio y también un poco decidió salirse. Sí, porque él tenía claro que va a trabajar con la selección griega como general manager y lo está haciendo muy bien, porque él ayuda mucho a los jugadores para los jugadores. Ya te ha dicho antes, bueno, nos ha dicho, ¿no?, Costas, que tampoco ponía el top, que, en fin... No, claro, no son jugadores, pero no pasa nada por decir que es Lucas, ha sido más que Zizis. Bueno, pero es que... Ah, sí, eso sí, pero... Imaginemos que Zizis compartió con Papa Nicolau, con... Papalucas. Papalucas, Calates. Es que le ha tocado también... Es Lucas, Mancharis, Diamantidis, Spanulis, que no es base, pero, bueno, juegan esas posibilidades. Es que Mancharis, por poner un ejemplo que ha salido ya un par de veces, dice, joder, Mancharis, pues parece que no es nada. Es que le ha tocado con cada jugador que dice. Sí, eso cuando estás trabajando de día a día con Papalucas y con Zizis en la selección y con Spanulis y todo. Todo eso, lo único que puedes hacer es aprender. Y por eso ya ganó lo que ganó. ¿Por qué Papa Nicolau, que lo has metido también en el listado, está tan infravalorado? Porque vino el Barça... Bueno, estamos escuchando a las cigüeñas, por cierto. Sonido precioso. ¿Por qué está tan... ¿No tienes la sensación tú? Yo tengo la sensación que es un jugador muy diferente, porque le pones en la defensa más, porque Natakia está mejorando muchísimo en los últimos años. El tiro exterior. Pero siempre, claro, él siempre era un defensor muy fuerte y lo hacía muy bien. Y a partir de ahí, corriendo el campo, sabes cómo es, es un caballo. Corriendo y... Pero ahora mismo, los últimos años y este año más, está metiendo mucho detrás. Otro histórico también ya, jugando... Yo aquí sé que tú meterías a Borussis también, en este listado. No, no, yo te digo que... No, es que mi cabeza ya... Pues mira, yo te digo una cosa. Borussis, al que, obviamente, desde un equipo como Baskonia, se le quiere mucho, yo creo que se juntó ahí e hizo la mejor... Bueno, él lo dijo. Sí, sí, lo metió la subida. Y lo vimos, son hechos. La mejor temporada de subida. Yo no sé si lo metería entre... Es que... No, yo creo que es... 10 jugadores... Más que Zacalidis, por ejemplo. Por ejemplo. Sí, sí, claro. Cuidado, pero 10 jugadores griegos, y si te vas a la historia que hemos dejado claro, no vamos a hablar de Galis, Yanaki, Fasulas, Fasulas, Fasulas... Pero, bueno, él jugó una grandísima temporada, evidentemente, tiene un currículum, Unai, Borussis, para decir, chavales... Todos lo conocen, sí. ¿Qué pasa? Y ahora es el presidente de su equipo de baloncesto, en su ciudad... Le pegaba, ¿eh? Fuera, fuera de Larisa. Sí, le pegaba. Y que juega ahora, juega en la primera división. Larisa... Él jugó, él jugó año pasado... Eh... Lo subió... Lo subió... Como margasón, pero se retiró. Sí, y ya... Tiene un restaurante por ahí en la zona de La Placa, pero a mí me dijo, joder, Rafa, cuando vengas, te invito y tal, pero, joder, no, no, no me llamaba mucho tiempo. Y habla un poco castellano, ¿eh? Porque estaría bien, ¿eh? Pero sí, sí, habla. Sí, habla, sí. No... Castellano y tampoco inglés. Déjalo aquí. Bueno, y la última. Papá y mamá, que es Diamantidis Espanulis, ¿tú ya te has mojado Diamantidis? Tú, 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 fíjate, pero la voz autorizada es Costas, ¿no? Es muy difícil, es muy difícil, pero yo si me tengo que quedar con alguien, me quedo con Diamantidis, ¿por qué? Desde mi opinión de narrador, ¿eh? No sé... Un tío que dirige, un tío que defiende... El mejor defensor seguramente de la historia de la Euroliga. Es un líder, no sé, por muchas cosas, un poquitín por encima, estamos hablando de las dos grandes figuras, seguramente, de este símbolo, ¿no? Y además porque tengo una camiseta, bueno, tenía, porque creo que alguien de mi familia la debe de tener por ahí, y no la encuentro, pero la encuentro. Podríamos hablar de hurto. No, esto no es hurto, que es una cosa... Vamos a llamar a ver si nos puede mandar alguna para ti, porque no... Yo regalé una a un suscriptor del canal, me regalaron una, pero en este caso de Espanulis, porque yo tengo la de Albertis, que no está en este listado también, pero Albertis... Bueno, Albertis también, ojo, ¿eh? Es que... Ya, imagínate, vienen los nombres... ¡Caciusis! ¡Uf! ¡Dicudis! 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 ¡Ah, tremendo! Y yo voy a decir, porque me tengo que... Esa es la selección, esa es la selección. Yo voy a elegir a Espanulis, por poner uno diferente, porque creo que la historia de los últimos 10 años la ha marcado él. Ha marcado la historia de Limpiakos. De Limpiakos. De hecho, te voy a contar una anécdota, que no sé si la he contado alguna vez. Yo hice un podcast con mi compañero y amigo Nacho Mendaza en el canal de Dieres de la Final Four, de Historia de la Euroliga, y a Nacho le tocó entrevistar a Príntesis y a Espanulis. Y era un repaso con cada jugador, año por año, ¿no?, de los sueños que había conseguido. Bueno, pues primera los junta a los dos en una sala. Y bueno, Basilis, ¿cómo fue el título con Palatinekos del 2009? No me acuerdo. Y Príntesis le mira, porque se puso con cara de muy malo, y le dice, pero hombre, Espanulis, tal, no sé qué. Y el otro le empezó a contar y le trató de sacar... O sea, él ha obviado completamente, o sea, ha querido olvidar esa etapa. Sí, es muy fuerte, pero es fuerte como persona. Tiene pinta, ¿no? Sí, es así. Es muy estricto, muy... Bueno, para mí, Obradovich es el mejor entrenador de baloncesto, hasta ahora, ¿vale? Y si Obradovich ama a Diamantidis, es por algo, y por eso, y por mucho que ha pasado con él, tres años seguidos en la selección, digo que Diamantidis es diferente... Yo creo que sí. Cubre las dos partes del juego, del partido. Yo no quería dejar, es que hacer un 3-0 hubiera sido feo. No, 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 es que no podemos ponerlo, Espanulis aquí, Diamantidis un poco más. Claro, no es una cosa de este sí en contra del... Claro, pero es que a mí lo que me parece buenísimo es que son dos juegos que cuando sí estuvieron juntos en la selección, bueno, y Balatinecos también, eran, claro, eran el equilibrio perfecto, porque lo que le tapaba al uno, el otro lo potenciaban, etc. Bueno, ha sido un listado muy divertido, quiero que aquí abajo pongáis vuestra opinión. Si queréis hacer vuestros el top 10, hacerlo. Y un día, mira, hacemos que la gente ponga el top 10 y tú les contestas si no lo ven. Seguro que se os ha olvidado alguno. No hay muchos más. Lo que pasa es que los que han venido, a mí también me gustaría hacer un día el top 10 de los peoros jugadores que han jugado en la Euroliga y me sale algún griego, ¿eh? Me sale algún griego, ¿eh? Luego te lo digo después del vídeo. Si hay mucha visualización, lo pento. Ahora vamos a ir igual a algún otro sitio, ¿no? Costas, has aparcado mal el coche. Dejame bajarlo y vas. Que nos vamos, nos vamos. Nos vemos. Hasta luego.